Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En lo que va del año van 5 casos de robo a cuentavientes en la ciudad de León, informó Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio. De acuerdo con el funcionario municipal, en los primeros seis meses de este 2022, fueron atendidas más de 3.000 solicitudes de acompañamiento de personas que desean hacer retiros u otras transacciones de forma segura. Bravo Arrona hizo un llamado para que la ciudadanía no se exponga y solicite este tipo de apoyo al realizar esta clase de movimientos bancarios, principalmente cuando se trata de grandes cantidades. Y es que la semana pasada, autoridades municipales informaron que fue detenido el presunto responsable de un asalto en donde una abogada fue asaltada y lesionada de un balazo en una pierna, luego de recibir en efectivo más de 300.000 pesos en la zona de Plaza Mayor. El municipio de León es la ciudad con más nuevos casos detectados de coronavirus al registrar 763 más. Esto es un 47% del total de casos a nivel estatal que fueron 1.617 nuevos contagios identificados en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado pasó hasta los 296.046 casos. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió que además de León, Irapuato registró 205 casos más, Celaya 132, siendo los municipios con más enfermos. Sin embargo, la quinta ola COVID está pegando en todos los municipios, por ejemplo, Apaso el Grande confirmó 40 casos más, Salvatierra y San Miguel de Allende registraron 30 casos más, Valle de Santiago confirmó 25 pacientes, Apaso el Alto 24 más. Del total de acumulados en esta pandemia, actualmente 273.577 son pacientes recuperados y se mantienen 775 en investigación. Aquellos considerados activos y que pueden contagiar son un total de 7.360. La Secretaría de Salud reportó también dos defunciones, dos adultos mayores que se encontraban hospitalizados y no existían. Uno de los temores más grandes del cuerpo técnico tras el juego ante el Atlético de San Luis se ha cumplido, y es que el defensor colombiano William Tecillo será baja para el equipo por lo menos por las próximas seis semanas. Así lo confirmó el cuerpo médico del Club León a través de su departamento de prensa. Tecillo dejó la cancha unos minutos después de comenzar el juego y ya no pudo regresar para ser atendido. Y finalmente, después de realizar los exámenes necesarios, se pudo determinar la gravedad de la lesión, así que podría reaparecer hasta dentro de un mes y medio, en lo que representa una baja sensible para la fiera. El área médica informa que el jugador William Tecillo presenta un desgarre en el aductor largo de pierna izquierda tras la lesión sufrida el fin de semana. Dio a conocer el departamento médico. Esta baja es doblemente sensible porque hay que recordar que para esta campaña León dejó ir a dos de sus centrales extranjeros y justamente se habla de que buscan un jugador de dicha posición. Así que Renato Paeba ahora tendrá la responsabilidad de encontrar un sustituto ideal para el seleccionado colombiano que de arranque ya está descartado para el duelo ante Pumas de este próximo fin de semana. La Federación confirmó que en los próximos días llegarán a Guanajuato otras 53.000 dosis de vacunas anticovid para menores de 5 a 11 años. Así lo anunció el delegado para los programas del bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández, quien a través de sus redes sociales informó que estas dosis forman parte del millón de vacunas Pfizer que llegaron ayer a México. Desde el lunes y hasta ayer en Guanajuato, 202.000 dosis de vacunas a menores de 5 a 11 años en los municipios del Corredor Industrial, Irapuato, Guanajuato, Capital, Celaya, Silao y León. Sin embargo, estas vacunas no fueron suficientes y muchos padres de familia, cuidadores y niños estuvieron formados sin lograr obtener una dosis. Tras esto, el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo anunció que se gestionarían las dosis que ahora ya fueron confirmadas. Hasta ahora las autoridades no han especificado cómo serán distribuidas. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.